En nuestro país existe un lugar cuyos habitantes tienen una peculiar forma de vida. Para ponerle un ejemplo, a ver, prácticamente no existen medios de transporte en ese lugar. La periodista Fátima Barahona es la encargada de contarnos dónde es. La historia que hoy conoceremos está a 16 kilómetros montaña arriba del municipio de San Pedro Nonualco, en el departamento de La Paz. Una forma de vida diferente. Clima fresco. Paisajes impresionantes. Se le conoce como el rincón escondido. Es el Cantón El Roble, Cacerío Viroleño, donde habitan únicamente 60 familias. No existe transporte público, no hay internet, no hay negocios comerciales, pero sí amor en abundancia. Mi nombre es José Gilberto Garcías Cortés, pues tengo 41 años de edad, ¿verdad? Y pues a la vez soy padre de 10 hijos. Edwin, Paola, María, Angélica, José, Elías, Ángel y tres más que se encontraban trabajando. Dios quizás así lo quiso, ¿verdad? Darme esos 10 hijos, ¿verdad? Y no puedo decir yo no quería, sino, ¿verdad? Dios sabe por qué lo ha hecho y yo me siento feliz, contento. Y por si fuera poco, debido a la lejanía y sin ninguna experiencia, don José también fue responsable de asistir a sus 10 hijos. Entonces, dondequiera que he ido, me preguntan o le preguntan a mi esposa, y bueno, ¿y cómo ha hecho con tantos hijos? ¿Ha ido al hospital y qué pasa? Y ella le dice, no, mi esposa me ha atendido. Entonces, ¿él es partero? Ah, no, dice, no es partero, pero él ve por mí, dice. Entonces, prácticamente yo, pues, he venido a atender a todos estos hijos. Yo los he atendido a todos los que han nacido, ¿verdad? A cuidar a mi esposa, hacerle su alimentación, matarle a la gallina, ¿verdad? A modo que ella tenga su comida. A San Pedro lo vamos caminando, lo llevamos dos horas. Hace como dos años, ya no hemos vuelto, casi nos vamos nosotros, por lejos. A 300 metros nos encontramos a doña Marcelina, quien a sus casi 80 años y con una energía envidiable, nos cuenta las horas que le toca caminar hacia el pueblo. ¿Y nietos? Y a todos, no me acuerdo, porque unas tienen 11, otras tienen 10, y otras 6, 5, y sí. Solo una que he tenido es uno, ¿no? Y mientras el mundo se paraliza, ellos continúan con toda normalidad su día a día. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión.